¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que con tan solo 13 días recorridos desde 2023. Volvemos a hablar de la violencia machista en Elche. La policía local ha detenido a un hombre por malos tratos continuados a su pareja a la que incluso llegó a agredir embarazada. Cuando la víctima quiso dejar la relación, el agresor empezó a amenazar a la mujer y su familia. Elche supera los 235.000 habitantes. El padrón de Elche ha superado los 235.000 habitantes, entre los que predominan las mujeres con edad superior a los 40 años y con estudios de secundaria. El alcalde considera que se debe a la buena situación del municipio. Se aprueba el presupuesto para 2023. PSOE y Compromís han sacado adelante el último presupuesto de la legislatura con un debate marcado por la proximidad de las elecciones municipales con la retirada de las alegaciones presentadas por el Partido Popular. En los deportes, las guerreras juegan en Serbia. El club alomano Elche busca en Serbia el pase a los cuartos de final de la European Cup. Las guerreras ilicitanas defenderán los 12 goles de ventaja que lograron en la ida ante el Jagodina. El partido de vuelta se juega este sábado a las 7 de la tarde en la pista del Conjunto Serio. La policía local ha detenido a un hombre en Elche por violencia machista hacia su pareja a la que llegó a agredir incluso embarazada. Durante dos años, la mujer sufrió malos tratos físicos y al intentar poner fin a la relación la amenazaba a ella y a su familia. El agresor de 37 años fue detenido en la puerta del domicilio de la víctima. La policía local de Elche ha detenido a un hombre por presunto caso de violencia de género. La mujer denunció a su pareja el pasado 5 de enero por malos tratos. Llamó al 091, ya que el hombre se encontraba en esos momentos tocando el timbre insistentemente. Según relató la víctima, a los agentes al menos durante los dos últimos años la convivencia se había vuelto cada vez más tensa. En las sucesivas denuncias efectuadas habría reflejado episodios de agresión física con lesiones, incluso durante su embarazo, existiendo diversos momentos de amenazas tanto hacia la mujer como a su familia. Esta mujer decidió poner fin a la relación a finales de diciembre y tras esto el hombre presuntamente comenzó a exigirle dinero y amenazarla de manera directa con hacer daño a su padre. Incluso trató de sacar un préstamo personal que vincularía a la afectada e intentó bloquear una tarjeta de crédito. Durante el día 5 de enero este hombre habría intensificado las amenazas y acoso, por ello la mujer decidió denunciarle de nuevo. Tanto las unidades especializadas en violencia contra la mujer como el resto de las dotaciones de la policía local estuvieron en contacto permanente con la presunta víctima hasta que lograron detener al hombre. Se trata de un ciudadano de 37 años. Fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Ya saben que el 016 es el número de atención a las víctimas. No deja rastro en la factura pero hay que eliminarlo del listado de llamadas. Vamos ahora ya con otros asuntos. El INE ha hecho públicos los datos del padrón en Elche que ha superado ya los 235.000 habitantes entre los que destacan sobre todo las mujeres por encima de los 40 años con estudios de secundaria. El alcalde asegura que este aumento se debe a la buena calidad de vida en el municipio. El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer pública la actualización del padrón de todas las ciudades de España y Elche por primera vez en su historia supera los 235.000 habitantes y además un dato muy importante, las mujeres seguimos siendo mayoría en cuanto a número de habitantes aquí en la ciudad de Elche. Elche ha superado la cifra de 235.000 habitantes por primera vez en su historia según las cifras oficiales de la revisión del padrón municipal publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. A 1 de enero de 2022 la ciudad contaba con 235.580 habitantes al haber sumado 1.375 a lo largo de 2021. Mantiene así su posición como decimonovena localidad del país por delante de Granada que cuenta con 228.682 habitantes. En el padrón elicitano continúa predominando la población femenina frente a la masculina, una tendencia recuperada en 2011. En este sentido los números dicen que en Elche residían a 1 de enero de 2022 116.931 hombres y 118.649 mujeres con una diferencia de 1.718 personas entre ambos géneros. Por otro lado el Instituto Nacional de Estadística en su censo de población y vivienda 2021 que se dio a conocer en noviembre reflejó que la edad media en Elche es de 41 años. 38.586 son los licitanos menores de 16 años. 155.824 están entre los 16 años y los 64 y hay 41.156 personas en Elche mayores de 64 años. En cuanto al nivel de estudios el censo señaló que más de 36.600 residentes habían completado la primaria mientras que 76.612 y 41.000 hicieron lo propio con la primaria y la secundaria y un total de 45.344 personas en Elche posee titulaciones superiores. Referente a ello 24.676 son mujeres acabaron esta clase de enseñanza universitaria frente a 20.668 hombres, 4.000 mujeres con enseñanzas universitarias más que hombres. Además el censo dejó patente que en Elche habitan un total de 36.106 personas extranjeras, 6.000 de ellos son ciudadanos de la Unión Europea, 2.400 del resto del continente, 8.800 originarios de África, 3.284 de Norteamérica, 1.000 de Centroamérica, 11.100 de Sudamérica, 2.300 de Asia y 14 personas residentes en Elche y originarias de Oceania. En lo político, peso y compromiso han sacado adelante el presupuesto municipal de 2023, el último de esta legislatura. Durante el debate en el que se han rechazado las alegaciones presentadas por el Partido Popular por no estar ajustadas a la ley, los grupos se han enfrentado con un marcado carácter electoralista. La Corporación Municipal ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para aprobar definitivamente el presupuesto para este año 2023 con el voto favorable de los socios de gobierno de PSOE y Compromís, la abstención del concejal no adscrito y el voto en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El Ayuntamiento dispondrá en este ejercicio de 231 millones de euros marcados por el actual contexto de inflación con el incremento de los precios y facturas, así como la del servicio de la luz, que asciende a 12 millones de euros. Aún así, el Ejecutivo local mantiene la presión fiscal y se comprometen a suplementar las partidas de bienestar social que se han tenido que recortar en estas cuentas para poder hacer frente al aumento de los gastos. La concejera de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Macía, ha expuesto las líneas básicas del presupuesto que entrará en vigor a finales de este mes de enero. Ha lamentado que no se haya podido poner en marcha antes debido a que el Partido Popular ha presentado unas alegaciones que ya presentaron como enmiendas pese a que contaba con un informe de intervención que aseguraba que el 60% de las propuestas no se ajustaban a la legalidad. Tampoco cumplen en su formato de alegación con los supuestos recogidos en la normativa para que se pueda aceptar a trámite. Sin embargo, Macía ha mostrado su satisfacción por haber sacado adelante los quintos presupuestos de la legislatura para transformar la ciudad. Lo que les digo tanto a los compañeros de la corporación como al público que nos sigue, que Elche tendrá su quinto presupuesto en esta legislatura, porque nosotros, Partido Socialista y Compromís, este equipo de gobierno cumplimos, porque nosotros trabajamos de forma incansable para mejorar nuestra ciudad, para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente nos lo dicen por la calle, nos dicen enseguida sí, porque la ciudad está preciosa. Nosotros trabajamos para la moderación fiscal, trabajamos para transformar la ciudad, para mejorar los servicios públicos, para hacer de Elche una ciudad más habitable y mejor. Gracias. Por su parte, el Partido Popular ha aprovechado su intervención para continuar con su precampaña electoral. El portavoz adjunto de los populares, José Navarro, ha hecho un repaso a diferentes asuntos de actualidad política hasta que el final de su primera compadecencia ha hecho una relación de todos los proyectos que el gobierno municipal y otras administraciones no habían ejecutado en el municipio. Navarro ha insistido que cuando lleguen a gobernar harán más y prometerán menos. Nuestra postura está clara y nuestro compromiso es claro y firme. Llegar al gobierno, si los ilicitanos así lo consideran o cuando los ilicitanos lo consideren, para hacer más y prometer menos, para escuchar más y hablar menos, señor González. Comprometerse y hacer cosa que ustedes llevan toda la legislatura sin hacer. Pero es que, desde que llegó Carlos González al año 2015, hemos perdido no solo dinero, sino tiempo. Así que ustedes sigan con sus anuncios. También ha intervenido la portavoz de Compromís, Esther Díez, para afear la actitud del Partido Popular al que ha achacado que hubiese presentado alegaciones que ya se habían descartado por parte de los técnicos por no ajustarse a la legalidad. Díez ha recriminado a los populares que anuncian bajadas de impuestos sin aclarar las partidas que recortarían por esa merma de ingresos. Esther Díez ha insistido en que el gobierno municipal presenta unas cuentas saneadas, sin aumentar la presión fiscal y para avanzar a una ciudad más verde y justa. Y, frente a esa falta de rigor y a esa falta de honestedad, lo que hacemos desde el gobierno municipal, en lugar de esa política de titulares que hace la oposición, es trabajar con el rigor y con la seriedad y con la responsabilidad que merecen los ilicitantes y ilicitanes. La seriosidad de tener unos comptes que están sanejados, de no aumentar la presión fiscal en un contexto de inflación para las familias ilícitanes, ampliar también la xarxa social, blindar los servicios públicos y seguir avanzando en la ciudad verde, que es lo que necesitan los ilicitantes y las ilícitanes en el siglo XXI. Muchas gracias. Una vez aprobado el presupuesto, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha querido justificar su voto negativo. Rodil ha indicado que las cuentas presentadas por PSOE y Compromís perjudican a los que menos tienen. Además, ha adelantado que cuando lleguen a gobernar, presentarán unos presupuestos más coherentes con lo que necesita la ciudad. Lo peor de todo es que van a ser unos presupuestos que van a representar una hipoteca para el nuevo gobierno que estamos seguros no va a ser del signo del actual. Pero hay que tener paciencia y esperanza. Porque estos presupuestos que hoy son muy malos, los que vengan, los que vengamos, los cambiaremos lo necesario para mejorar la vida de todos los ilícitanes. Previo a ese debate, el Partido Popular ha aprovechado para realizar otro de sus anuncios de precampaña. Han asegurado que si llegan a gobernar, bajarán todos los impuestos un 3%, lo que supondrá que el ayuntamiento dejará de ingresar en torno a 3 millones de euros. Una medida que desde el gobierno entienden que se traduciría en recortar servicios públicos. Los populares de Elche han reprochado una vez más el equipo de gobierno que los presupuestos municipales para este 2023 son los de mayor recorte social de la historia y por lo tanto indecentes debido a la actual situación económica. Por ello, su presidente Pablo Ruz ha confirmado que si ganan las próximas elecciones, modificarán las cuentas públicas para que sean más sociales y para que tengan como único objetivo la ciudadanía. Además, se han comprometido con los ilícitanos e ilícitanas, si consigue la alcaldía, a llevar a cabo una bajada progresiva de todos los impuestos del 3% sin recortes en las partidas sociales, ya que asegura el ayuntamiento tiene capacidad financiera suficiente para hacerlo. El próximo verano, cuando los ilícitanos nos den su confianza, vamos a poner en marcha unas modificaciones presupuestarias, un paquete de modificaciones presupuestarias que van a tener tres objetivos esenciales. En primer lugar, restituir las partidas recortadas en acción social, pensando en la justicia social, pensando en las personas que más necesitan a su ayuntamiento, que más necesitan a la administración pública, que para eso está a su lado. En segundo lugar, unos presupuestos que van a corregir esta falta de inversión manifiesta pese a los anuncios y la propaganda. Y en tercer lugar, unos presupuestos que queremos modificar este verano, pensando en esa transformación, pensando en esa reforma tan necesaria para la administración y para el conjunto del municipio de Elche. Desde la Concejalía de Hacienda, Patricia Macía ha explicado que esa promesa de los populares no es más que un anuncio electoral que no van a poder llevar a cabo, ya que bajar los impuestos en un 3%, asegura que supondría rebajar los presupuestos en casi 3 millones de euros de ingresos, suponiendo un recorte de los servicios públicos para la ciudadanía. Bajar en estos momentos un 3% los impuestos, tasas y precios públicos de este presupuesto es un dislate, porque precisamente este presupuesto ha sufrido mucho, sobre todo por la subida de precios de la luz, y bajar impuestos significaría recortar servicios, y los ciudadanos no tienen por qué haber recortado sus servicios. La propuesta que hace el Partido Popular la hace porque está en la oposición, anuncian bajadas de impuestos cuando está en la oposición, pero cuando gobiernan, acuérdense de Mercedes Alonso, subieron los impuestos un 15%. Por tanto, es un engaño que no van a llevar a cabo. Tengo también que recordar que lo que está pasando en el Reino Unido es debido a la bajada de impuestos, por eso a nivel nacional del Partido Popular no habla de bajada de impuestos. Se trata de una medida electoral que no va a llevar a ningún sitio. Bajar los impuestos, tasas y precios públicos sería rebajar en nuestro presupuesto 3 millones de euros de ingresos, que nada tiene que ver con el remanente de tesorería. Los ingresos ordinarios son conceptos diferentes, por tanto, demuestran la ignorancia que tienen los temas de Hacienda, y se trata de un nuevo engaño, una nueva mentira del Partido Popular. Pero, sobre todo, quiero dejar claro que si bajamos impuestos, como dice el Partido Popular, en un presupuesto que ya está bastante recortado debido al incremento de los precios, sería recortar los servicios a los ciudadanos, y creo que los ciudadanos en estos momentos no necesitan ver recortados sus servicios. Desde el PP aseguran que incrementarán las ejecuciones presupuestarias adoptando las medidas necesarias para optimizar el rendimiento del Departamento Municipal de Contratación. Para ello pretenden externalizarlo, haciendo de esta contralía el eje central de la gestión administrativa. Dejamos lo político. Elche estudia fórmulas para favorecer la instalación de plantas fotovoltaicas de forma racional y respetuosa en el Camp de Elche. La Generalitat está tramitando en estos momentos una treintena de peticiones de instalación de placas solares en nueve pedanías de Elche. Medio centenar de vecinos y vecinas del Camp de Elche se reunieron ayer con el Ejecutivo local para analizar la situación actual de las plantas fotovoltaicas y velar por su implantación racional y respetuosa con el medio ambiente en el municipio. En el encuentro, el alcalde Carlos González ha explicado los proyectos que la Generalitat está tramitando en nueve pedanías de Elche y ha recordado que hay en torno a una treintena de peticiones de instalación. Ante la proliferación de plantas fotovoltaicas, González ha ofrecido información detallada a los vecinos a quienes también ha trasladado que se analizarán fórmulas para reducir su posible impacto visual. Asimismo, el alcalde ha puesto el acento en intentar buscar una solución con el objetivo de favorecer la implantación de este tipo de actividades de una forma ordenada dirigida desde los poderes públicos y no desde los intereses privados. González ha destacado la necesidad de implementar las plantas fotovoltaicas y ha asegurado que se analizará la viabilidad de las mismas y su ordenación buscando fórmulas de equilibrio medioambiental en cuanto a la protección de las fincas propuestas y su impacto paisajístico y los beneficios públicos del desarrollo de energía renovable. En este sentido, Podemos-Elche reclama que se revisen las plantas solares desde una perspectiva ecológica. Solicitan una revisión exhaustiva de las más de treinta solicitudes de instalación de plantas solares que se han realizado en las pedanías ilicitanas para que no afecten a sus vecinos y vecinas. Podemos advierte de que la extensión que van a ocupar las nuevas plantas solares que se han solicitado será del 5% del término municipal de Elche con unas 300 hectáreas ocupadas. El portavoz de Podemos, Moisés García, asegura que no solo se trata de un cambio radical de la estructura de la zona sino que las obras que se llevarían a cabo podrían afectar a la seguridad y la salud de los vecinos y vecinas sin atender al valor o la idoneidad del suelo. Alertan también de que debemos estar atentos a la especulación que pueda esconderse detrás de estos grandes cambios que afectan al uso del suelo. La formación morada señala que hace ya casi un mes la Asociación de los Humedales del Sur de Alicante afirmaba ante la solicitud de instalación en Perleta que la ocupación de una gran extensión de suelo con alta calidad para cultivos está cercando huertos de palmeras y que después de la última ley del palmeral se debe considerar protegido. En este momento las alegaciones se han extendido a otras 11 instalaciones por diversos motivos entre los que se encuentra la seguridad por los nuevos tendidos eléctricos o el posible fraccionamiento de proyectos para evadir la autorización del Gobierno Central. Por ese motivo Podemos señala que es necesario tener en cuenta todos estos inconvenientes a la hora de autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas. Cultura solicita una subvención de 70.000 euros para renovar las butacas del Gran Teatro para mejorar la visibilidad y la comodidad. En el caso de no recibir la ayuda el Ayuntamiento costeará la actuación con recursos propios. La Junta de Gobierno ha aprobado solicitar a la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana una subvención de en torno a 70.000 euros para modernizar las butacas del Gran Teatro. Servirá para renovar el tapizado de los 410 asientos del patio de butacas y para la adquisición de nuevas sillas de los palcos que permitan ganar en capacidad y favorezcan la visibilidad de las dos filas. El portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha señalado que se estima un plazo de ejecución de cuatro meses que empezarán a cometerse en época estival cuando baja la actividad de la sala. Héctor Díez ha explicado que en el presupuesto de 2023 ya cuenta con una partida en torno a 40.000 euros para suplementar esta subvención que costeará el 70% de la actuación. En el caso de no recibir la ayuda de la Generalitat, el Ejecutivo local incrementará su presupuesto para costear con recursos propios la modernización de las sillas del Gran Teatro. Nuestro teatro que cumplió hace poco 100 años va recibiendo actuaciones de modernización constantemente y fruto del uso y que hay una actividad periódica en el Gran Teatro y una protagonización estable necesita de actuaciones en lo que tiene que ver con las butacas. En este caso estamos hablando de una captación de fondos directa de la Generalitat Valenciana para sufragar por un lado la renovación de 410 butacas por valor de 52.090 euros. Estaríamos hablando del retapizado de todas las butacas del patio de butacas y alguna otra zona del Gran Teatro. Y por otro lado también por valor de 14.230 euros se trataría de adquirir nuevas butacas para los palcos del Gran Teatro. Retomamos la agenda después de la época navideña. Vuelven a Elche las fiestas de San Antón después de tres años de parón debido a la situación sanitaria. La festividad organizada por la asociación Romería de San Antón junto al Ayuntamiento de Elche contará con la tradicional romería, la chocolatada o la bendición de animales. La fiesta de San Antón vuelve a Elche tras tres años sin poder celebrarse debido a las restricciones sanitarias. Este sábado 14 de enero tendrá lugar la misa de esa festividad tan esperada por todos los ilicitanos e ilicitanas y en la que Beatriz Serrano, directora general de IFA, será la encargada de dar el pregón. Posteriormente el domingo se va a celebrar la tradicional tómbola de paellas en las inmediaciones de la parroquia y durante la semana que viene se llevarán a cabo diferentes actos religiosos en las diferentes parroquias de Elche. La chocolatada o las actividades infantiles tendrán que esperar hasta el siguiente fin de semana. Será el 21 de enero cuando se celebren estos actos al aire libre, así como la tradicional procesión de San Antonio Abad por las calles del barrio ilicitano que dará comienzo a las 18 horas. Tras el acto tendrá lugar la misa y a las 21 horas se lanzará el castillo de fuegos artificiales en honor al patrón de los animales. A medianoche será cuando se prenda la tradicional hoguera en los alrededores de la ermita. El domingo 22 los vecinos, vecinas y familias podrán disfrutar de la gran romería que partirá de la iglesia de San Antonio a las 9.30 horas y tras la celebración de la misa. Cuando la romería llegue a la ermita tendrá lugar el tradicional almuerzo en el que se repartirán hasta 5.000 trozos de coca y ya será sobre el mediodía cuando la romería inicie su vuelta hacia la parroquia donde se producirá la bendición de los animales. Por la tarde una traca pondrá el broche final a estas festividades. Desde el ayuntamiento la concejala de fiestas ha informado que durante todos estos días los ciudadanos podrán disfrutar del tradicional mercadillo de San Antonio donde podrán encontrar coca o dulces típicos. Además del 20 al 22 de enero se instalará una feria de atracciones. Mario Lagariana ha animado a toda la ciudadanía a participar en todas estas actividades que vuelven a Elche tras la situación sanitaria. Por su parte desde la Asociación Romería de San Antón, entidad que organiza la celebración junto al ayuntamiento, han destacado la gran satisfacción de poder recuperar una de las fiestas más queridas por todos los ilicitanos e ilicitanas.